En celebración al Día de la Trenza, muchas estudiantes llegaron luciendo hermosos peinados al Centro Educativo República de Haití. ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, para mí significan mucho ya que me recuerdan a mis antepasados. Mi tía se dedicó como una hora o dos en hacerme este peinado. A mi mamá y a mí nos gustó mucho esto. Para mí las trenzas son muy hermosas y representan como el cabello de la mujer, de la etnia negra. Y hoy se celebró el Día de las Trenzas, las candidatas con sus vestidos, con sus trenzas, sus pelos. La coordinadora de las actividades relacionadas al mes de la etnia negra en el plantel, dice que el tercer lunes de mayo se convierte en una oportunidad para resaltar la identidad, historia y cultura de uno de los peinados más sobresalientes de los afrodescendientes. Aquí en el colegio tratamos de que los jóvenes aprendan el significado, no solamente como un peinado popular, sino su significado de la historia. ¿Para qué lo utilizaban? Como usted bien lo dijo, como un camino que trazaban para escapar de la esclavitud en aquel entonces. Es un día que refleja muchas victorias ganadas y también grandes desafíos en materia de discriminación, explicó Iris Reyes, oficial de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Aún hay muchos desafíos porque muchas veces se piensa que el tema de las trenzas es moda y que solamente se utiliza un día para la misma, pero hay que tomar en cuenta que la identidad es todos los días, que las trenzas no solamente son de un día. Las alumnas de este colegio ubicado en Parque Lefebre cuentan que la fecha también se ha convertido en una ocasión para amar y aceptar el legado de sus descendientes. Amo mi cabello porque hace recordar a los momentos que pasaba con mi abuela. Mi abuela me peinaba con trenzas desde que era muy chiquita. Ya que desde niña lo he tenido así, es mi identidad, con eso me identifico bastante. Puedo hacerme varios peinados. Una vez me lo planché y no decidí más de eso, ya que lo amo así como es. La Defensoría del Pueblo lleva a cabo varias investigaciones en acepción de discriminación por quejas relacionadas al uso de trenza dentro de las escuelas. El tema educativo, sobre todo hemos tenido muchas situaciones con relación a que las niñas y adolescentes utilicen trenzas. Y es importante recordar que las trenzas forman parte de esa historia ancestral, también es una lucha social. La historia cuenta que en los tiempos de la esclavitud, las formas de las trenzas en las cabezas de las mujeres y niñas indicaban los caminos de esperanza hacia la libertad. Angie de Gracia, Telemetro, reportan.